El tricolor borró su mala imagen de su enfrentamiento ante Cuba en las semifinales con la contundencia de un 4-1 ante Venezuela y así ganar el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. Con dos goles de Eric Cubo Torres y la dedicatoria especial al recién fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños ganaron este certamen luego de 14 años de no hacerlo. México respondió con su primer gol en su primer disparo a la portería, un tiro raso fuera del área de Ángel Saldívar que el guardameta del avino tinto Baker Velázquez se complicó. El equipo dirigido por Raúl Potro Gutiérrez incrementó el marcador con un segundo anotado por Raúl López al cobrar un tiro libre desde la frontal. Al 79 el Cubo no perdonó, recibió un rebote dentro del área con solo un defensa en frente de él para mandar el balón al fondo de la red. Para la delegación mexicana este triunfo representa la medalla de oro número 103. Nada, contentos, contentos con el resultado que demostramos el día de hoy. Ganamos, ganamos bien y bueno, somos justos campeones. Su gloria, ¿no? Para nosotros es un gran triunfo. Estuvimos muy contundentes desde el primer tiempo. Eso yo creo que a Venezuela le vino abajo un poco, pero igual el segundo tiempo luchó mucho y fue un equipo muy digno. Sí, contentos, contentos porque se logra el objetivo que teníamos en mente desde que iniciamos y bueno, disfrutando ya con un poco más de tranquilidad, ¿no? Con una satisfacción muy grande porque pude venir a aportar mi graneta de arena, pude ayudar al equipo con buenas actuaciones y con goles que es lo que se me pidió y lo que vine a hacer, ¿no? Alex Rodríguez y Teresa López, El Universal Televisión.